Hola de nuevo Como veis he cambiado el escenario Y ahora estoy grabando desde el saludo de mi casa He tardado más de lo esperado porque Esta vez es la quinta o sexta vez que intento grabar este vídeo Pero nunca consigo decir de forma ordenada y que se entienda Y no, no estoy maquillada, por eso llevo las gafas Las gafas de no maquillaje Pues después de haber estado usando durante algo más de un mes La Sun BB Cream de Tube House Voy a hacer un análisis en profundidad de esta BB Cream Lo primero de todo y que me llamo mucha atención En cuanto a desventajas es el tamaño Parece grande la foto pero no Porque este es el tamaño de una BB Cream normal y corriente de Tube House Esto viene a la mitad de una de estas Porque estas son de 60 gramos y estas de 32 o algo así No me acuerdo bien cuanto extraía porque he tirado la caja en la mudanza Y el frasco este no lo pone No, es que no lo pone por ningún lado Entonces, ¿qué pasa? Que la puedes encontrar por ebay a un precio Más o menos similar al precio de cualquiera de las otras Bueno, más o menos similar tirando hacia arriba Pero también hay sitios que te la venden por el doble O más de lo que cuesta una, no sé Esta es la All Day Strong o cualquier de las otras De este formato del tubo con dispensador Entonces, si la coges a un precio similar estás pagando el doble más o menos Pero si la coges a un precio que se te dispara Realmente sale cara esta BB Cream Hay que fijarse mucho en el precio del comprador de ebay Porque siempre hay mejores precios Sobre todo con esta Que he visto desde casi 30 euros 20 y algo y 13 O sea, es que es mucha diferencia de precio Lo siguiente Que puedo hablar de esta BB Cream Que no me ha gustado El sistema de la esponja Esta esponja La ves tú y dices Ay, qué bien Solo uso una esponja para esto Ya viene puesta Si lo tengo que manchar más Y limpiar más Mentira Yo un día A los 15 días o así de haberla empezado Está tan feliz maquillándome Titititi y me hace la esponja Fiuuuu Bluff Si, salió a disparar hasta el suelo Y mi cara fue Mother Father y Enderman Y no, le he intentado volver a poner Pero es que esto no lo voy a pegar No se pega Esto es una... O sea, una porquería O sea, Etude House Tu invento No, no funciona Yo no, o sea, si la compráis No os recomiendo usar esto Porque sale volando Ahora entiendo Por qué venden Separadamente Esto Dos euros o algo Si te cuesta de cada vez Pues si de cada 15 días Estoy comprando un cacharro de estos Es que no gano al precio O sea, ya me viene poco Y encima tengo que estar comprando Cacharros de... De la esponjita No, lo desenroscas Y tienes el pitorrillo normal Lo aplicas con lo que quieras Con las manos Con una brochita Esta no es la mítica plana Es así, más redondita Que es de... Real Technicas Y es de... La Spur Face Brush A mi me gusta Es la última brocha que he comprado Para maquillaje fluido Y... Está bien, está bien Hay que tener un poco cuidado Porque como siempre Es que soy muy maniánica Me quedan rayitas Con esta quedan menos rayas Que con la mítica plana de... De maquillaje fluido Pero así... Hay que saberla... Manejar Yo lo que hago Cuando en las zonas de rayitas Le doy toquecitos Y ya está Si no... También... Una esponjita de estas De las... Famosas Blenders mismo O sea, lo que os vea más cómodo Que con las manos mismo... Ya... A mi no me gusta usarlo con las manos Porque toda la piel mixta Eh... Se me acaba de ir rodando la... La esponja Bueno... Eh... Cuando la aplicas con las manos Aunque tengas las manos limpias Siempre está saliendo grasa Y células muertas Y... Te salen ante los brillos O sea, que... Recomiendo mejor... Brocha lo que queráis Pero no directamente con las manos Aunque sí queda... Queda más bonito Si después de haberte aplicado Aunque sea con brocha o lo que sea Pasas así... Calorci tu mano Con las manos Y ya queda... También más maja ¿Qué más? Eh... Cobertura muy poca Voy a cerrarlo porque... Va a salir disparada las tuboresas La cobertura no cubre... No cubre muy bien Las hay más cubrientes Las ojeras... Mis ojeras que son persistentes Porque es pigmentación No es no de no dormir O hacer loco Que loca estoy, pero no hago loco Eh... No... Necesitarías... Pues un... Corrector BB Cream Corrector normal Lo que dé la gana Pero... Y también las rojeces Yo es que no tengo muchas rojeces Pero creo que las rojeces Tampoco las cubriría Eh... Habría que insistir con otro... Corrector o algo Y de desventajas Creo que ya no me ganas Vamos a pasar a las ventajas Ventajas... Eh... Es blanqueante Eh... Antiarrugas Como todas las de Tue House Creo Tiene factor 50 Esto en verano Y según que ciudades de España Viene... Demasiado bien Eh... ¿Qué más? Es waterproof Tal que te la echas Y aguanta muchísimas horas O sea, estás sudando Y no se te corre Ni nada O sea, yo no he notado Que... Digamos que es de las que tengo De las que más me aguanta Y... Que es el... El tono medio Que yo siempre pido el... El más claro de todos Y... Y... Me he puesto un leve moreno De tomar el sol un poco Por la calle terraza Y... Ya estoy en la nota blanca O sea que... Claro, pensando que la vas a usar en verano Te recomendaría que eso Que fijo, fijo Compres un tono más Porque te pones un poco moreno Y que ya es bastante blanquita La baby green Si no quedas bastante blanco Y... No se a vosotros Para mi el efecto cara blanca Brazos negros De... No No lo veo... Bonito Que más tengo que decir de esto Pues... La recomendaría Si De las que he probado Eh... No se si habrá otra marca Que sea así Waterproof O Caguante Eh... Desde luego esta es la... Para mi es la mejor para el verano Que voy a mejorarla O sea que voy a hacer Chew House para mejorarla Que tuviera más cobertura Yo creo que teniendo más cobertura Para la gente que quiera Tapar imperfecciones Granitos Ojeras Eh... Sería realmente la baby green ideal En verano Y... Creo que ya no me dejo nada más Es... Unido Esos Esos Unido Gracias.